Radio Cartaya, 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Y teníamos la posibilidad de leer un artículo cuyo titular dice la empresaria de Huelva que posiciona al primer nivel el turismo rural de la Sierra de Aracena. Ella tiene nombre y apellidos, por supuesto, Virginia Pereira. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada de hablar contigo, Virginia. De verdad, muchísimas gracias por el esfuerzo que tú y yo sabemos que estás haciendo en este momento para poder hablar un ratito de ti y de tu parte, sobre todo, empresaria. Porque, bueno, eres una mujer emprendedora con una empresa de turismo rural. ¿Cuándo empezaste y cómo empezaste? Pues, bueno, yo me he dedicado a la hostelería siempre. Y cuando terminé de estudiar turismo, pues empecé a trabajar como recepcionista en hoteles. De ahí fui evolucionando, de hacer recepción, dirección. Hasta que en 2018, por muchos motivos, decidí o decidimos, mi marido y yo, empezar a gestionar alojamientos rurales, viviendas turísticas en Aracena y en la sierra. Y ahí es donde empieza todo. En 2018, cuando abrimos nuestro primer alojamiento, nuestra primera vivienda turística rural en Aracena, que es la casa de la abuela Pepi, que está justo en el centro de Aracena. Ese es nuestro primer alojamiento. Y a partir de ahí, pues hasta ahora, 2023, hemos ido sumando un montón de activos variados y preciosos todos. Sí. Bueno, supongo el turismo rural, desde hace unos años para acá, creo que ha ido en crecimiento, ¿no? O al menos eso creo, ¿eh? No lo sé, tú me lo dices. Pues sí, sí. La verdad es que sí, que gracias al trabajo que hemos ido haciendo todos los profesionales, que somos muchos los que nos dedicamos al turismo rural en la sierra, hemos ido trabajando mucho como hormiguitas y la verdad que en los últimos años con bastante unión y hemos conseguido desarrollar un destino potente, fuerte y sólido. Y es cierto que también cada vez nos están conociendo más, por ejemplo, en la zona de Huelva, que estamos un poquito más retiradas, que a lo mejor otros puntos de origen de clientes. Sí. Pero gracias a ese esfuerzo, pues se nos va conociendo más y cada vez el destino es más sólido. Claro. Y está en auge total, está en auge totalmente antes de pandemia y después de pandemia incluso más, porque nos dio la oportunidad de darnos a conocer todavía mucho más y mejor. Fíjate, además, en la zona en la que estás, en la zona de Fuenteridos, Aracena, eso es que es una maravilla, es que es precioso, ¿verdad? Tiene tanto que ofrecer, ¿verdad? Eso es un paraíso. Además, hay una sierra para cada tipo de persona que nos visita, para cada época del año, para hacer deporte, para disfrutar de la cultura serrana, para disfrutar de la naturaleza. Tenemos una sierra tan variada y tan maravillosa que de verdad que os animo a todos a que disfrutéis de ella. En unas ocasiones será un día para hacer una visita, pero si podéis disfrutar de más, de estancias más largas para, tanto en el invierno con el olor de las chimeneas y el calor en el verano ahora, que hace una temperatura impresionante y paseas por los caminos y parece que estamos en un, parece no, es que estamos en un vergel, en un paraíso, es una zona preciosa y espectacular. Sí, es impresionante. Gestionas más de una docena de alojamientos e incluso uno diseñado por el arquitecto Aníbal González. Es así, ¿no? Eso es. Es una, bueno, sabemos que, o sabéis que Aníbal González, el arquitecto Aníbal González, creador de la Plaza de España de Sevilla, en Aracena tiene una obra bastante importante e impresionante. Y una de las zonas de Aracena, que se llama Aracenilla, son una serie de chalets que diseñó él y que hizo él, y nosotros gestionamos uno de ellos. Entonces, para nuestros clientes estar allí, además de disfrutar de su piscina, de su jardín, pues disfrutar de la historia, ¿no?, de lo que significa descansar en un alojamiento creado por este señor en aquella época que te traslada, es que el tiempo se te para allí y ves los hidráulicos, los hidráulicos, me refiero a los azulejos hidráulicos originales, el tipo de arquitectura, la teja, bueno, la verdad que es una maravilla para los sentidos. Qué maravilla. ¿Sale caro el turismo rural en Virginia? Pues no, la verdad es que no, hombre, hay alojamientos de muchos tipos, hay alojamientos que son muy económicos, pero hay alojamientos que ya tienen otro nivel y son un poquito más caros. Pero tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en nuestro caso que son casitas o casas grandes, son para varias personas, son de distintas capacidades, claro, mínimo cuatro o seis personas, entonces un alojamiento que cuesta un fin de semana, 250 a 300 euros, por ejemplo, para seis personas yo creo que no es nada caro, ¿eh? Sí, pues sí. Teniendo en cuenta que además dentro del alojamiento tienes todo lo que necesitas, a partir de ahí, ¿eh? Ya decimos que luego hay alojamientos bastante más caros porque ofrecen otras cosas y otras capacidades, pero creo que no, creo que el turismo rural no es nada caro. Bueno, estoy viendo una fotografía ahora mismo de una de tus casas, diseñada por Aníbal González y, bueno, es impresionante, qué maravilla y qué bonita, es increíble, de verdad, no me extraña que tengáis mucho éxito, a pesar de que evidentemente es gracias al trabajo vuestro, porque la conservación también de todos los alojamientos tiene que ser constante, ¿verdad? Claro, imagínate, por ejemplo, en Aracenilla 7, que es del que estamos hablando ahora, de Aníbal González, tiene su jardín, tiene su piscina, entonces tienes que estar continuamente, pero si encima es una casa antigua como es esta, que quieres mantener con su identidad, con su sabor, con su tradición, pues sería mucho más fácil algunas veces cambiar el suelo y quitar la madera y esto más rápido, más limpio, pero es que entonces perdería toda su identidad, perdería todo eso que nosotros ofrecemos y que nuestro cliente busca, entonces sí, tiene que ser un mantenimiento continuo, constante, tratándolas con mucho cariño, con mucho cuidado, y así luego van saliendo productos de esa calidad. Bueno, además vosotros le aconsejáis a los turistas lugares para visitar, senderismo, lugares para exposiciones, en fin, por supuesto la gastronomía que no puede faltar, ¿verdad? Tenéis un amplio servicio para ayudar a esas personas que vienen a visitarnos, ¿no? Claro, ten en cuenta que nuestro trabajo, a ver, nosotros trabajamos con el tiempo libre de la gente, ¿qué tenemos más preciado que el tiempo libre que no tenemos? Verdad. Y el poco que nos queda, el poquito tiempo libre que nos queda, que decidimos pasarlo con familiares, con amigos o en soledad, disfrutando de cualquier cosa, en este caso nuestros clientes deciden pasarlo en nuestros alojamientos, entonces para nosotros es importante que cuando se van, vayan llenos de nuevas vivencias, de nuevas experiencias y de recuerdos que les van a ayudar a tener luego, oye, pues los días más llevaderos, yo creo que eso nos pasa a todos, y si podemos sumar a esos recuerdos, pues otras experiencias, además de nuestro alojamiento, pues comiendo bien en uno de los cualquiera restaurantes y varias etapas que hay en la zona, haciendo un camino que dependiendo del tipo de cliente, pues será uno u otro, porque no es lo mismo alguien que anda mucho que quiera hacer caminos intensos, o alguien que viene con niños o personas mayores, depende de la época también, caminos más frescos, menos frescos, como decíamos antes, hay una sierra para cada tipo de visitante, de cliente, de turista, entonces tú tienes que ir aconsejando lo que des, que a cada uno le va a interesar más y le va a gustar más y exprimir la sierra que es tan variada, que tiene tantas cosas, exprimirla para que cada cliente se lleve lo mejor de ella. Sí, así es. Virginia, ¿de dónde es el turismo? ¿Es un turismo nacional o no? Sí, en su mayor parte es nacional, en la mayor parte también de Andalucía, Sevilla por su cercanía es quien más clientes nos envía, o desde donde más gente llega, y como decía antes, cada vez más que vuelva nos cogía, un poquito más lejos, porque sabemos que las comunicaciones no son tan buenas, como por ejemplo a Sevilla, en cuanto a carreteras y demás, pero cada vez estamos teniendo más clientes también de la zona de Huelva, que nos encanta que nos visiten y conozcan su sierra, porque también es suya, igual que nuestra. Es verdad, es cierto, mucha gente de la costa decide pasar unos días en la sierra, y a mí me parece eso muy bonito, porque como bien dice Virginia, conocemos nuestra provincia que tiene tanto que ofrecernos, y está maravillosa. Pero también pienso que el turismo de fuera de España quizás no llega a venir porque todavía falta ese empujón para que se dé a conocer, puede ser por eso, porque yo creo que no lo han descubierto, que esto es una joya que no han descubierto en los extranjeros. Puede ser, puede ser. Nosotros trabajamos para cambiar eso, evidentemente, y trabajamos mucho para llegar al cliente internacional, y van llegando, nos van llegando cada vez más. De hecho, hay empresas en la sierra que trabajan mucho turismo internacional, y poquito a poco nos van llegando a todos, no de la misma manera que llega a lo mejor en la costa, porque tenemos que hacer diferencias que son destinos completamente diferentes, que aportan cosas completamente distintas. Entonces, poco a poco sí que vamos consiguiendo también que el cliente, que el turismo internacional nos llegue, y estoy segura que con los esfuerzos que vamos haciendo entre todos lo conseguiremos cada vez. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Es una joya que todavía está por descubrir, y cuando la descubran, ya verás, ya verás. Todo el que la descubre se enamora de nuestra sierra. Totalmente. Mucha gente se queda luego a vivir por allí. Hay mucha gente que luego busca sus casitas de segunda residencia. La sierra es un paraíso en que debemos disfrutar, que merecemos disfrutar todos, cada uno, en la medida de sus posibilidades, pero que está ahí para todos. Bueno, cuéntanos, Virginia, ¿dónde podemos seguiros? Seguramente tenéis en redes sociales. ¿Cómo se llama tu empresa? ¿Cómo podemos acceder a vosotros? Cuéntanos, a ver. Pues muy fácil. Nuestra página web se llama Aracena Rural Experiencias. Estamos también en Facebook, con el mismo nombre. Y bueno, pues mediante esos dos canales principalmente, ahí tendréis nuestros teléfonos, tendréis nuestro email, todas nuestras maneras de contactar. Y será un placer atenderos y seguro, seguro que encontramos alguno de nuestros alojamientos que os venga bien. Estoy segurísima de que sí. ¿Cómo se presenta el verano? ¿Cómo estáis? Bien, muy bien. El verano, al contrario de lo que piensa alguna gente, el verano es temporada punta. Agosto es el mes más fuerte del año, porque aunque el otoño es precioso y estamos a tope también, pero es más el fin de semana, entre semana mejora, pero el verano es todos los días. Agosto es todos los días, julio casi entero también. Así que el verano se presenta intenso. Qué bien, qué bien. Y feliz. Pues nos alegramos muchísimo, de verdad, porque en el fondo, Virginia, todos los que trabajáis en Huelva, en este tipo de trabajos y en todo, ¿no? En todo, en la hostelería, lo que hacéis es vender Huelva al resto del mundo. Y eso es maravilloso, dar a conocer nuestra tierra, que es preciosa y tenemos mucho que enseñar. Mucho, mucho, mucho. Además es un placer trabajar para Huelva, trabajar por Huelva, porque yo al menos considero que tenemos una provincia, vivimos en una provincia tan rica, con tantas cosas, con tanta variedad, que es una maravilla. Yo creo que se me nota cuando hablo de mi tierra, que me gusta mucho, me llena mucho, y eso es lo que transmitimos a la gente que nos visita. Qué bonito, Virginia. Pues ha sido de verdad un placer hablar contigo. Volveremos a hablar, ¿por qué no? Dentro de un poquito, para saber cómo os va y volver a retomar esta conversación tan bonita. Te doy nuevamente las gracias por ese esfuerzo, que nada, que tengas un feliz día y que muchísimas gracias. Que paséis un verano estupendo, Virginia. Gracias. Muchas gracias, igualmente. Ya sabes dónde tienes tu casa. Muchísimas gracias. Te aseguro que iré. Gracias. Cuando quieras. Gracias. Buen día. Buen día. Radio Cartaya. Te ponemos en onda. Te apuntas. Te apuntas. Te apuntas. Te apuntas.